continuamos en el curso de psicología y vamos a ver por último estamos en el módulo de ética y vamos a ver el de ética y sociología hemos visto que en platón y aristóteles la ética se insertaba en la política podrá ser hoy reducida a un capítulo de la sociología como pretende el sociologismo platón pretendió moralizar de arriba abajo la politeia recíprocamente se pretende hoy o ayer socializar la moral veamos en qué ha consistido este intento ciertamente el hombre es constitutivamente social vive inmerso en la sociedad y recibe de ella un sistema de valoraciones morales la moral socialmente vigente que con frecuencia acepta sin más esto es verdad pero a esto agrega el sociologismo que la fuerza moral de estas valoraciones procede pura y simplemente de la presión social augusto comte fue como se sabe el fundador de la sociología que para él constituía la ciencia suprema su discípulo durkheim acometió de una manera sistemática la tarea de reducir la moral así como la religión a la sociología la sociedad impone al individuo tanto sus costumbres como sus creencias el supuesto nada positivista por cierto de esta teoría es la hipótesis de una conciencia colectiva realidad distinta de los individuos anterior y superior a ellos que se apodera de las conciencias de estos según durkheim el hecho moral es pura y simplemente un hecho social es decir una manera de proceder susceptible de ejercer sobre el individuo una contrainte exterior pues en efecto todos los hechos sociales son data no productos de nuestra voluntad sino al revés determinantes de ella o sea continúa diciendo en las reglas de la métode sociología moldes en los que somos forzados a vaciar nuestras acciones claro que frente a tal concepción surge obvia esta pregunta qué lugar queda entonces para seguir hablando de moralidad durkheim la responde en educación moral es verdad dice allí que la regla moral es una obra colectiva que recibimos mucho más de lo que contribuimos a formarla de tal modo que nuestro arbitrio con respecto a ella es predominante pasivo sí pero nosotros podemos averiguar la naturaleza de esta regla impuesta determinar sus condiciones y su razón de ser y en una palabra hacer ciencia sobre ella cuando esta ciencia se haya ya plenamente constituida el conformismo originario ya no tendrá nada de presión análogamente a como pensaban los estoicos y espinoza la heteronomía comprendía y deja de serlo y nos convertimos en los señores del mundo moral para la ybrut la función de la sien de mots es de acuerdo con durkheim puramente descriptiva pero cabe una mora nacional que de acuerdo con los resultados de aquella tiende a la amelioratación del orden social sin proponerse sin embargo fin alguno trascendente a la experiencia así por ejemplo mostrando que una intuición determinada está anticuada y no corresponde ya a la realidad social actual el sociologismo ha sido refutado ya muchas veces incluso por sus propios adeptos como gustavo valor que cita los ejemplos de sócrates jesús el socialismo premarxista y tolstoy que se opusieron a las mouse de su época o como arbert valle que hace notar como el arte moral racional no puede concebirse sin un ideal pero este ideal no puede ser dado por las ciencias de mouse sino que pertenece a la libre elección de los reformadores morales y el utilitarista inglés si wick señaló la frecuente contradicción vivida como tal entre el código de la opinión pública o el código del honor y la moralidad henry bergons ha sido uno de los grandes filósofos modernos que se han opuesto a tal concepción sociologista pero la eficacia de su oposición estuvo condicionada por la aceptación a lo menos parcial de los supuestos del sociologismo el adversario intelectual de dunque afirma con lenguaje muy próximo al de éste que los miembros de la ciudad son entre sí como las células de un organismo desde pequeños se nos inculca la costumbre de obedecer de tal modo que pronto la obligación social es vivida como una ley natural a la que es imposible sustraerse es verdad que si queremos podemos saltar desde una ventana pero la consecuencia ineluctable será que nos estrellaremos contra el suelo de la misma manera podemos ciertamente infringir un uso social pero seremos reprobados y si el uso en cuestión es vivido por la sociedad como necesario para su conservación la infracción podrá llegar a ser pagada con la vida exactamente igual que el salto desde la ventana la obligación es a la necesite que la habitu de is a la nature la obligación continúa bergons como su nombre lo indica nos liga a otros miembros de la sociedad es una ligazón del mismo género de la que una entre sí a las hormigas de un mismo hormiguero oa las células de un organismo la obligación se nos aparece en fin como la forma misma que adopta la necesidad en el dominio de la vida cuando exige para realizar ciertos fines la inteligencia la elección y por consiguiente la libertad bergson concede por tanto al sociologismo que la moral puede no consistir sino en pura presión social pero en este caso se trata a su juicio de lo que él llama moral cerrada estática pasiva meramente recibida junto a ella o mejor dicho sobre ella puede darse la moral abierta dinámica activa de aquellos hombres a los que él llama héroes que reaccionan frente al medio social se liberan de su presión y llamados por una aspiración conquistan emociones nuevas por ejemplo la caridad cristiana capaces de cristalizar luego en representaciones e incluso en doctrina la teoría de bergson es inadmisible en primer lugar como ya hemos apuntado porque concede demasiado al sociologismo la obligación aunque de facto sea impuesta por la sociedad de eure nunca puede traer su origen de ésta como hace notar subir y la sociedad no podría nunca imponer deberes si el hombre no fuese previamente una realidad debilatoria es imposible prescribir deberes a una mesa y al hablar de las obligaciones de una célula o de una hormiga es realmente sacar las palabras de su quicio pero no solamente el hecho moral es peculiarmente humano sino también el hecho social quizás ortega ha hecho ver esto último con más claridad que nadie el fenómeno social nada tiene que ver con las llamadas sociedades animales su sujeto es impersonal nadie determinado la gente pero no existe de ningún modo un alma colectiva o una conciencia colectiva al contrario como dice ortega con frase poderosamente expresiva la sociedad es la gran desalmada ortega está de acuerdo con durque a quien considera el sociólogo más importante en la idea de la presión social exterior a la persona pero rechaza la racionalidad de lo social y su supuesto la existencia de un alma colectiva y en cuanto a lo que aquí nos importa la vida personal y por ende la moral son totalmente ajenas a esta presión en efecto así como el animal está siempre traído y llevado por las cosas enajenando alterado lo propio del hombre su capacidad para retraerse del mundo y recogerse en sí mismo o ensimismarse ahora bien el ensiminamiento acontece ya acontece con vistas a la acción en el mundo el hombre se retira de éste para proyectarlo y deja de ser arrastrado por él para elegir y decidir para inventar su vida o para según veremos es lo mismo ser moral en un sentido elemental de esta palabra pero junto al comportamiento personal y moral existe otro comportamiento propio del hombre también que no es sin embargo ensimismado el comportamiento social se ve pues en resumen que según ortega primero el hecho moral para emplear la terminología de durque lejos de ser reductible al hecho social casi es su contrario y segundo que el hecho social es también exclusivamente humano cuál debe ser entonces la actitud del moralista con respecto a la ciencia de las costumbres y en general con respecto a la sociología de la moral aceptarla como acopio de material para el estudio de las morales concretas porque la ética ha de ser a su modo ciencia positiva no positivista es decir ciencia que parte de la experiencia total humana en este sentido obras como las de Schumer wet smart malinovsky benedit etcétera tiene un gran interés ético pero no aceptar de ningún modo lo social como fuente de la moral ni siquiera de la supuesta moral cerrada sino solamente como su posible vehículo el individuo ordinario el que nada tiene de reformador moral puede en efecto limitarse a ordenar su vida conforme a la moral socialmente vigente y de hecho tal vez sea esto lo que ocurre en la mayoría de las veces pero entonces surge una nueva cuestión una moral totalmente impuesta por parte de la sociedad meramente recibida por parte del individuo merece realmente el nombre de moral y aquí el problema que ejer ha tratado sin hablar para nada de moral ni de sociología porque él entiende la filosofía como una realidad unitaria bajo las rúbricas de existencia impropia o inauténtica a esta pregunta hay que contestar en primer término que como veremos poco más adelante el hombre es constitutivamente moral cualesquiera que sea el contenido de su moral concreta la observancia o la insorbencia inmoralidad observancia inmoral inmoralidad de esta y el posible origen social de ciertas normas morales que a veces sin duda el individuo acepta simplemente porque se hacen las cosas así dentro de su grupo social pero en segundo lugar hay que mantener separados frente a higer el origen impersonal y social del contenido de nuestras acciones y su carácter de impropiedad e inautencidad subir y ha escrito que admitiendo una filosofía ya hecha pero apropiada mediante un esfuerzo personal puede llegarse a tener una auténtica vida intelectual y paralelamente ha dicho que el hombre de vida moral puede aceptar contenidos impersonales siempre que se los haya apropiado por razones personales porque la medianía no consiste en hacer las cosas como se hacen sino en hacerlas porque se hacen así vemos pues que nos menesterse en un héroe como pensaba version es decir un reformador moral que rompe con los usos recibidos o inventa una nueva emoción para levantarse a una alta vida moral existen en efecto gente sencillas que no se plantean problemas éticos y son profundamente morales el hombre aún cuando no sea ningún genio moral es siempre personalmente responsable de su vida y no puede transferir esta responsabilidad a la sociedad este es el resultado de las consideraciones hechas bajo el presente epígrafe porque por fuerte que sea la presión social el hombre puede siempre rebelarse contra ella junto al fenómeno de la unanimidad que se registra el fenómeno del conflicto y aun cuando no lo haga el ajustamiento la justificación de sus actos tiene que ser cumplida por él mismo y juzgada por su propia conciencia la ética es por tanto irreductible a la sociología y autónoma frente a ella juzgada por su propia conciencia el